Como si nada, los dos personajes en media vía Girón-Cuenca-Sector Cáñaro mantenían un diálogo sin considerar que pueden ser causantes de un accidente de tránsito por su imprudencia de obstaculizar el tráfico vehicular por varios minutos. En la calle Juan Vintimilla y García Moreno, frente a la estación de bomberos Girón, frecuentemente las cámaras de seguridad captan escenas de ciertos conductores que han hecho de esta calle una autopista. Altas velocidades son un peligro y a ello se suma la inobservancia a las señales del pare. Velocidad y respeto y desconocimiento de las señales verticales ponen en peligro, mucho más porque en este sector regularmente salen y entran vehículos de emergencia. La imprudencia de ciertos conductores no tiene límites. El apuro hace que pongan en riesgo sus propias vidas y la de personas inocentes. Este rebasamiento en el sector de El Verde lo dice todo. En forma paralela dos vehículos sobrepasan a un trailer sin considerar el tráfico en sentido contrario y la proximidad de una curva. Los conductores profesionales cuando se consuma un accidente suelen justificarse diciendo, uno no sale a matar. Pero la forma suicida como conducen es sorprendente. Desde las 20 horas de este viernes que contaremos 30 de abril hasta el lunes 3 de mayo a las 5 de la mañana, nuevamente Girón y todos los lugares de 16 provincias del Ecuador estaremos obligados a guardar confinamiento total, salvo excepciones contempladas en la ley. El desacato a estas normas que se extenderán hasta el 20 de mayo implica sanciones tales como prisión. Evitemos malos ratos e inconvenientes y respetemos a la autoridad y la ley. En uno de los días soleados gironenses, este perro decidió echarse un chapuzón a las 7 de la mañana en la pileta del Parque Central 27 de febrero de Girón. Luego salió, se sacude, revuelca en el piso y se fue a recorrer la ciudad. Mientras que otro día, pero de invierno un pequeño perrito a las 7 de la mañana no se recuperaba ni tenía aún fuerzas luego de haber amanecido mojado en la vereda. Decenas de perros viven historias dramáticas por nuestras calles. Para esta semana se anunció un nuevo proceso de vacunación en Girón con un número de vacunas que oscilaba entre las 464 dosis. Sin embargo, no se dio y desde el municipio se anunció que continuaban a la espera de un pronunciamiento del Ministerio de Salud Pública. Este jueves 29 de abril se cumplió el último día del mes de matriculación vehicular en Girón. Como es costumbre, la asistencia aumenta notablemente el último día para cumplir la obligación, en tanto que los primeros días de cada mes es descasa la asistencia de usuarios. Filas y mucho más tiempo de espera es la consecuencia de esta actitud de dejar todo para el último. Y el gobierno se han olvidado de la vía Girón Pasaje, que para ellos no existe. En este periodo totalmente se han olvidado, como se ve todo, la vía Girón Pasaje está destruida.